¿Ves para allá? Apenas conmigo No me voy Otra guía Ahí es el otro ¿Ves para allá? Bien, fría Fría, 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 fría Menelo Menelo Menelo, 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 Menelo ¿Ves para allá? Apenas conmigo Apenas conmigo No me voy Otra guía ¿Dónde? ¿Dónde? Ah bueno ¿Y tú vives aquí? ¿Y tú vives aquí? ¿Dónde? 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 Ahí es el otro ¿Dónde? ¿Dónde? Pero... Pero pusiste sueco el número Ah, ¿sabes qué? Míralo acá Ah, sí Míralo Tenías que tocaba colocarle... Sí, tienes que... Pero no sé cómo hacerlo ¿Míralo? Es métete Intensamos un oíse ¿Ana? ¿Aquí, amor? Sí ¿Y aquí? ¿Dónde está ahí? 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 ¡Excelente! Ana, chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!